Entonces, hoy se os va a presentar el equipo del branding y os va a decir qué es lo que podéis hacer en cuestión de marca con vuestros clientes. Os van a presentar todo y la idea es que no solamente que conozcáis al equipo y que conozcáis todo lo que os van a presentar, sino también que veáis qué posibilidades tenéis con vuestros clientes y qué proyectos podemos sacar adelante, ¿de acuerdo? Ya sabéis cómo funciona, es vuestro vino, es vuestra comida. Yo me tengo que ir media hora porque tengo otra presentación abajo, pero os dejo en buenas manos con el Yoli con Karina, ¿vale? Gracias. Hola, pues bienvenidos. Como decía Perdomy, la idea es contarles un poco qué es la oferta que traemos dentro de Google con diferentes productos que les ayudan a solucionar objetivos de branding. Va a estar contigo Karina y la idea es ir paso a paso desde lo general a lo particular. Entonces, entrando al tema, así que a suscríbete, Karina, y presentarte primero. Bueno, mucho gusto, a varios de ustedes ya los conozco. Nos habíamos visto creo que en algún interior de B2 o algo así. Si no, en Chambio, si no, pero seguramente ya los conozcan algunos. La dinámica es presentarles cuáles son los productos de branding, cuáles son los productos con los que les llamamos la atención en el usuario, incrementamos los alcances de audiencias y estamos desde alguna manera más sexys para el usuario en la navegación. Bueno, siempre tratamos de empezar con este slide porque la verdad nos resulta muy interesante identificar cuál es la autopercepción que tienen las marcas con respecto a sus actividades. Por ejemplo, nos la robamos de presentación y lo que tratamos de ver en este slide es ¿en qué momento está tu marca como para saber qué tipo de branding tienes que hacer? Entonces, sabemos que hay clientes que dicen que no existe, es decir, uno se le dice ¿he escuchado esa marca? A lo mejor algunos de sus clientes están en ese periodo. Bueno, a lo mejor que son tan afortunados de ver alguna marca en la que se me perdono o defiendo, que es que tienen personas que son fanáticos que dicen hago la marca sin importar sus errores o soy la ley sin importar lo que suceda. Entonces, esto lo ponemos un poco para romper el hielo porque queremos que ustedes nos digan, ¿qué marcas se identifican ahí en cada uno de sus ejercicios? Coca-Cola está en defiendo totalmente. ¿Defiendo totalmente? Ok. En perdono, podrían estar algunas marcas de ropa que, por ejemplo, tienen sus talleres en la India o en China o Adidas, por ejemplo, que esas ideas, yo sé que súper maltratan a la gente, pero no importa la perdón. Ok. O sea, como que te están metiendo a lo mejor, pero tú te vas a dar un punto muy importante. O sea, Coca-Cola nunca te vende soda gasificada o con dulcor antes. Nada, te dice, te tapa la felicidad, ¿no? Exacto, hay un tema de sentimientos. Entonces, cuando te dices, defiendo la felicidad en el mundo, también es un poco como lo que es el mensaje. ¿Qué otro? ¿Qué otro, a lo mejor, uno de sus clientes, cuál podrían decir? No, no tengo peces. Bueno, no sé dónde representa, pero la conozco por algo que me importa. Salvo que alguien tenga una idea diferente. United Colors of Venetor, yo la pondría ahí. Porque es como, a mí me importa el problema del racismo, sé que por eso está, que lo ataca mucho, pero hasta ahí, ¿no? Claro, porque a lo mejor es un álbum que te importa, pero ellos no están en realidad vendiendo una política pública global contra el racismo. Solo paran un poco. ¿Alguna vez alguien nos preguntó que no le estaba Google? ¿Defiende? No. Yo creo que está en el presente. ¿Por qué están en el presente? ¿Por qué están en el presente? ¿Por qué están en el presente? Me define en los navegadores, ¿sabes? Depende del producto también, porque hay unos muy apasionados de Android, por ejemplo, versus iPhone, en el que tal vez están defiendo, porque encuentran como todos los atributos que les agrega valor a cada una de las diferentes plataformas, ¿no? Entonces, también sabemos que depende del subproducto, que a veces representa cada una de las marcas, y no digo el Google, sino tal vez sobre cada una de las submarcas que la compran. ¿Quién creen que está en un que existe? Así de... Venga, cualquiera. Que son los que necesitan branding, ¿no? En algún momento dices, bueno, son de decir lo que existe, he escuchado, pero no sé cuáles son sus atributos, o no... ¿Alguna marca que se haya sacado en ese ejercicio? Bueno, a ver, toco por ejemplo ahorita con Quaker. Ajá. O sea, al final de cuentas, es una marca que existe, es una marca que conocemos, sabemos cuál es el producto, pero al final de cuentas, a nivel, bueno, es una marca que no está... Ok, ok, o sea, Quaker, tú pensabas que sí, a lo mejor por acá, ¿no? Sí, y más en la parte digital, yo creo que no ha hecho absolutamente de ahí que nada, entonces, o sea, sí la conocemos todo mundo, pero no es la forma, más bien, no te ha llegado a necesitar. Ok, a lo mejor no el atributo que tú quisieras por el cual se ha reconocido, ¿ok? No comunica nada más que avena, ¿no? No hablo de aceite, mira, para que veas. No, no, no tiene ni fe de... Ok, ok. Me fui por más de lado. Para mí era, para mí era avena. Ya ves, ese es el punto. Ahí está la diferencia, ¿no? Ok, para mí es Quaker State. Bueno, sí, perdóname. Y tú compilas, o sea, no, yo... Bueno, eso es importante porque, digo, a veces nosotros no sabemos en qué punto estamos, podemos hacer este ejercicio, ¿no? Evidentemente en todos hay ejercicios de branding, no quiere decir que por eso ha podido hallar a hacer branding, si tiene personas que la defienden, pero el mensaje ya es diferente. Entonces, entendamos primero cuál es el objetivo principal, que es, a lo mejor es pasar una marca de que existe, que es Quaker a la conozco por algo, ¿ok? Y si ya tengo una marca que está en la conozco por algo, es la conozco por algo que me importa, ¿ok? Vamos a tratar siempre de subir una rayita o un nivel. Y dependiendo del punto en el que estén en el arco, las necesidades van a ir cambiando. Entonces, tal vez, en puntos como perdono, defiendo, estoy enfocado en hacer lealtad, mientras en los primeros lo que necesito es primero que conozcan la marca, ¿no? Entonces, la idea es poderles comunicar cuál es la oferta que les ayuda a solucionar o a mover al siguiente nivel cada una de las marcas. Entonces, parte de la dinámica que queremos darles con ustedes es, no necesariamente vamos a hablar evidentemente de productos, porque como bien lo ven, cada etapa en la curva podría de alguna manera resolverse con diferentes tipos de productos que nosotros debemos soluciones, porque al final tienen que ver con otras actividades en sinergia. Y el chico es aprovechar al máximo el ecosistema. Entonces, inicialmente podría verse un poco over-willing, que es como que son demasiadas cosas. Nos vamos a enfocar en las principales. Por favor, Cari, ¿qué es eso? No entiendo que es también que es en español. Lo platicamos y se ha gustado. Hablando de los objetivos, como les decía, dependiendo del arco, de pronto las necesidades son distintas. Entonces, en la parte de crear awareness, tal cual es comunicar masivamente cuáles son los productos o beneficios del producto o de la marca y estar presentes en el momento que está realizando la búsqueda de los usuarios, sobre todo digital, por ejemplo. Influenciar consideraciones, tal cual. Hacer claramente la teca presente en el momento de comprarlo y la idea es poderlos involucrarlos con formatos novedosos, por ejemplo, y innovar en la comunicación que traemos. Generar ventas, tal cual es tratar de influenciar en el momento de la compra y llevarlos al punto de venta. Entonces, aquí tal vez dispositivos que tienen más que ver con móvil, es donde encontramos la mayor área de oportunidad, por ejemplo. Y la parte de crecer en la alta, es tal cual identificar cuáles son los usuarios y los diferentes tipos de audiencias para empezar a dar mensajes segmentados y diferenciados en cada uno de los ciclos de contra que esté cada uno de los usuarios, sino en específico todos aquellos que ya identificamos como audiencias que están involucradas. Y justo ahí les iba a comentar, ¿cuántos sus clientes les han dicho bueno, es que mi objetivo es que la gente me conozca, pero también quiero tener 8000 leads? Y es como, ah, no, ok. Entonces, es muy importante porque, aunque puede ser parte del mismo proceso, que la gente te conozca y al final termine en la generación de un lead, son diferentes maneras de medir, no solamente medirlos, sino de llevar a cabo cada uno de los medios de éxito. Entonces, bueno, la idea es como, ahorita es enmanañar un poco, que como llevo un lead, a lo mejor no necesariamente tengo que enfriar desde la awareness. Ya tengo productos muy específicos que me van a permitir en ese mismo formato llegar hasta el lead y no tener que pasar por el primer un anuncio de awareness, después un anuncio que me hable de, cómpralo porque es más barato, después uno que diga 50% de descuento y al final no me diga, por favor, regístate para recibir un poco de las ofertas. Esos son un poco los short talks que queremos dar en esta presentación. Y esta parte es la de overwhelming, ¿no? La que hablábamos en forma, no sé por dónde empezar. Y de pronto la idea es tratarlo de simplificar y checar cuál es el producto que va a ser match con cada uno de los objetivos. Ok, entonces vamos a uno primero por crear awareness. Awareness está identificado en función de cuántas personas saben de nuestro producto, ¿ok? Y eso significa, ¿cómo lo hacemos nosotros para evitar lo más fuerte que podamos? Optimizando siempre el dinero, evidentemente, con el mayor eficiencia. Entonces, lo que ustedes van a ver en la columna azul son los formatos en los cuales no le estamos pidiendo al cliente o al usuario, al usuario, perdón, una acción. Un ejemplo es, usted sube perfectamente los máscaras. Solo cuando entras en YouTube y ves este paráneo enorme de 900 especiales que llama mucho la atención. No estoy pidiendo al ilustreo que haga nada más que se me le crucé enfrente y le dije, hey, el cel está hoy con el cambio de las maneras más baratas. Pero no les piden actividad como tal al canal. Otro formato es el formato TrueView, que es el formato que cuando vas a ver un video te aparece antes y que puedes después cerrar o eliminar, etc. Cualquier formato de imagen que estás haciendo en navegación. Estoy investigando, a lo mejor yo que me quiero comprar una Vesta, una moto. Entonces, estoy revisando en sitios de motos y entro y me sale increíble. Cari, los cascos en tal tienda en la Roma están en la mayoría de cuentos. Lo que hace es que identifica que yo estoy buscando la palabra Vespa, estoy leyendo y este anunciante que ve de cascos se pone en la misma página web en la que yo estoy buscando contenido relacionado. Eso se llama, es un banner que aparece a través de la red de display y que hay diferentes maneras de segmentarlo. Una de ellas es por texto, por así decirlo, y vamos a ver parpa con muchas otras. Son los maneras estándares que ustedes ubican perfectamente, los 728x90, 300x250, 120x600, que no pueden pesar más de 50K. Son los formatos generales. ¿Qué también tenemos? Que ya sabemos que los usuarios no solamente están en la computadora, sino también están ya en sus teléfonos móviles. Podemos tener estos mismos formatos, pero en el dispositivo móvil, en un teléfono o en una tablet. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente, si la página tiene un diseño responsivo, los videotos no adecúan al tamaño, lo mismo pasa con el homepage de YouTube, etc. Entonces, es tratar de estar en la misma experiencia del usuario, sin importar el dispositivo. Entonces, para que quede claro, todos los formatos que están pensados para crear awareness son por lo general animados, son gustosos, tienen que ver con video, pueden ser bonitos, son unos que de alguna manera bajen si nos presentamos a un cliente. Y más adelante en la presentación les vamos a contar acerca de qué novedades tenemos en cuanto a display, por ejemplo, que nos ayudan a hacerlo lo más atractivo posible dentro de las novedades que traen. El siguiente punto es incluir consideración. Y para esta parte, igual es multiplataforma, y aquí Google Plus es donde se vuelve muy relevante porque les ayuda a mejorar las posiciones que obtienen de manera orgánica sus marcas o dar información extra al usuario de primera mano. ¿Cuántos de ustedes han realizado una búsqueda y de pronto les aparece una ficha técnica de la compañía que les dice, fue fundada en tal lado, tiene estas marcas, este es el dueño y demás? Entonces, les da como un snapshot muy rápido y claro con información que tal vez ustedes tendrían que realizar una búsqueda adicional para obtener y que por fusionar sus perfiles con Google Plus pueden, digamos, tener este tipo de mejoras en sus búsquedas orgánicas. También, por ejemplo, hablando de móviles, realizan una búsqueda y de pronto les aparece un mini catálogo dentro del mismo anuncio. Entonces, si están realizando una búsqueda genérica, no ser de tenis, por ejemplo, y de pronto, por decir algo, Martí tiene este call extension, les puede aparecer el catálogo de tenis que tiene y hacer su anuncio aún más relevante para el usuario. Otra parte que es ir con extensions, en el supuesto que tuviera una marca que manejen puntos de venta en específico, de manera de franquicias, la idea es poder ayudar al usuario que los encuentre más fácil y desde su móvil poder realizar una llamada para hacer una cita, agendar, pedir direcciones, tal vez solicitar la recolección de algo. Entonces, hace que el anuncio sea más relevante y a la vez provea una funcionalidad. Eso solamente está en search. O sea, si yo entro y pongo desde mi teléfono en ese restaurante y tal, es muy probable que ellos tengan activado el teléfono y te escribí lo de click y ya. Tú pagas cuando le dan click a la llamada, pero así es cuando en realidad es un destaco. Y una, digamos, una última pregunta que me parece muy importante es esta parte de audience. Entonces, si queremos incluir consideración, necesitamos identificar los segmentos que son más relevantes para nosotros y tal vez tener una estrategia diferenciada no solo de comunicación, sino también de pago. Entonces, si yo ya sé cuáles son las principales audiencias, supongamos que somos una marca que tiene múltiples marcas. Una de ellas es de shampoos y otra es de desodorantes, por ejemplo. Entonces, con esto podemos empezar a diferenciar qué audiencias de toda mi campaña están enfocadas en shampoo y tal vez darles comunicación diferenciada de otras líneas de shampoo que maneja la misma empresa. O decir, a través de la inteligencia de mercados que ya tienen o de las investigaciones que tiene la marca, decir, las personas que compran esta marca de mis productos normalmente compran esta otra de la misma compañía. Entonces, empezar a correlacionar las campañas y las listas de marketing, que son tal cual cookies, de personas que interactuaron con su campaña y que pueden comenzar a desarrollar tal cual es nichos a través de los cuales pueden comunicar una campaña similar con audiencias similares también. Bueno, no sé si, ¿han hecho campañas de remarketing? ¿Saben cómo funciona? Sí. Ok. Entonces, justo tenemos dos ejemplos en los que hacemos que un usuario vea a lo mejor el carro y a lo mejor sí tiene un aceite de carro, ¿verdad? ¿Cuál? O sea, a lo mejor sí tiene la competencia y no son un servicio de afinación, después lo vinculas con otra cosa de carro que no sé nada de carro, ¿verdad? Sí, es esto. Entonces, digo, es una manera interesante de identificar esos tipos de audiencias. Entonces, otra también es cuando seleccionas, por ejemplo, Desodorantes, pues, en N-Card, ya hay marcas de desodorantes, pero solamente una es la marca que patrocina a la selección mexicana, tipo, ¿no? Y después, por lo que lo tienes, a solo hay una marca de something que representa a la mujer en su belleza natural, como todo. Entonces, puedes hacer diferentes audiencias en función, no al valor de la marca, sino al estilo que la marca le está hablando. Y para eso pueden ser por intereses, que puede ser desde deporte, fútbol, tecnología, moda, o como cosas un poco más de estilo de vida, que podrían ser como pet lovers, o personas que tienen mascotas, o personas que les importa el cambio climático. Entonces, exacto, no solamente van a ver páginas de aromitas de Navidad recicladas, sino que también van a ver como how-tos en YouTube de cómo hacer composta, y también van a buscar al mismo tiempo a lo mejor cómo ahorrar la inclusión. Y eso ya es un patrón de tipo de usuario. Entonces, eso se llama Affinity Segments. Es un poco más cerrado, pero está más llevado a estilos de vida. Y es algo en el cual se puede influir en la consideración, puesto que le estamos ya haciendo un mensaje mucho más acotado a un target con un interés muy particular. Generar ventas. Entonces, ya nos pusimos sexys, ya te dijimos por qué creemos que nos debes de comprar a nosotros, ya te hablamos bonito, y ya le dijimos, bueno, Karine, es que yo sé que te encanta agarrar energías no renovables, entonces sí que se habla. Ahora ven y compre una bici. ¿Cómo lo hacemos para que entonces yo llegue y compre una bici? El primer punto es, tienes que estar lo más fácil posible en el acceso y en el momento de la compra. Básicamente, muchos de los productos que están pensados para la compra son de search, porque cuando tienes una dinámica de búsqueda es porque ya hay este primer acercamiento de tu parte a cerrar el deal. Una cosa es que veas un día que Volaris tiene descuentos para ir a Coahuila, y de pronto es como de, aquí está la fiesta más corta de Coahuila, tal día, con un descuento, se lo dices a tus amigos, y llegas y es como de, ok, ahora sí, boletos a Coahuila, a Volaris. En ese momento ya tienes a lo mejor una escenar. Entonces, hay varios de los formatos que están relacionados a esos, por ejemplo, Search Extensions o Mobile Extensions son aquellos formatos que nos permiten desde el teléfono a lo mejor llegar a la máquina de la compra, pero si no lo tenemos y sí también, hay otras maneras de hacerlo. Un ejemplo es cuando haces remarketing para cualquier financiación. Es lo que platicábamos, el usuario entra a Volaris, no vuelve a entrar, pero le aparece un banner. Por ese banner después vuelve a entrar a Volaris y ve un video. Entonces, no hace la compra, está después navegando en YouTube, ve un video relacionado a Volaris porque ya está dentro de la lista remarketing de video de Volaris. Tampoco la compro porque en ese momento tenía otra cosa que hacer. En el momento en que escribe en la búsqueda Vuelve a Volaris Coahuila, él podría aparecer del lado derecho porque sabemos que se te antoja venta Coahuila con un 30% de suerte. Entonces, remarketing ya no nada más aplica para display ni para video sino también para search. Es una manera en la que también estamos involucrando al usuario a la misma y no. Y otra es muy interesante es contextual targeting que es lo que les comentaba, contextual está en función de lo que dice la página. O sea, en la página está, yo estoy buscando la palabra Evespa, estoy comparando modos o cualquier cosa y esta empresa tiene un video por aquellas páginas en las que la gente esté buscando cosas y digan a la verdad que esto va a montos casco pues va a aparecer ¿no? Está mucho más relacionado a la vez. Y productos de información en YouTube. Es muy interesante porque aunque no es un producto que se venda, existen YouTube Analytics y Google Analytics y con un poquito de un clavado a lo mejor una hora cada semana ustedes pueden ver cuáles son las páginas en las que las personas están pasando más tiempo y a lo mejor identificar si una persona en el paso 4 se cae antes del paso 5 que era la compra y a lo mejor identificar por qué. Y otro también es en YouTube Analytics también puedes ver en el momento en el que las personas le dan click al anuncio en el segundo del video o en qué momento las personas salen de ver el anuncio y dicen ah ya volvió ya lo entendí y no lo terminan de ver. Entonces también ese tipo de compra ese tipo de cosas que no son compras en ese momento representan una actualización en medios que evidentemente incrementan su rued para cualquier campaña. Y bueno ya el último paso es la parte de ingresar la alta y sabemos que ya de pronto pasaron por todas las etapas previas también realizaron ya una compra y la idea es poder seguir la comunicación y poder dar un follow up a toda la comunicación que realizaron de manera previa tal vez con una suscripción al canal por ejemplo en donde si de pronto sabemos que están interesados en el video que les pusimos como anuncios y de pronto la marca fue relevante para ellos o probablemente compraron entonces vale la pena darles mensajes de contenidos no sé si es una marca de tecnología por ejemplo los tutoriales sabemos que son una de las principales búsquedas para ellos y tal vez hay que simplificarla que llegue la información de tutoriales y simplificarles la experiencia o tal vez estos trucos que dan valor agregado a la marca suponiendo que es una de tecnología por ejemplo y decirles oye le invitamos a que te suscribas a este canal porque te voy a dar tips porque te voy a dar comunicación porque te voy a hacer llegar no sé si es una de viajes por ejemplo o no un video de los últimos destinos o de la experiencia que han tenido otros usuarios con esta marca entonces la idea es facilitar la comunicación e irles aportando valor a manera de contenido agregado o de seguimiento y lo mismo sucede ya sea las suscripciones a través de YouTube o a través del sitio de Google Plus donde sabemos que si tenemos una marca ya una audiencia cautiva a través de Google Plus la idea es que podemos tener incluso hangouts donde solucionemos dudas comentarios o simplemente interactuemos y les presentemos no sé la nueva temporada de lo que trae la marca en tiempo real con una audiencia que está interactuando en ese momento con la marca entonces la idea es poder establecer un flujo de comunicación constante que nos mantenga atentos y que mantenga de manera proactiva la generación de contenidos por parte de la marca no por ejemplo ahí ven también móvil app hay muchos hay muchos clientes que ya están resolviendo sus propias aplicaciones entonces también es una manera de llegar y decirle ok las descargas en realidad no es una métrica de awareness es una métrica de lealtad incluso tú podrías identificar si se diseña bien la aplicación podrías identificar cuántas de las personas que ya tienen la aplicación entran cada X tiempo para ver qué porcentaje de usuarios tienes el tipo entonces hay productos que lo que están enfocados es en incrementar el número de descargas y también por ejemplo a lo mejor podrías tener una compañía de remarketing para aplicaciones descargadas entonces si tú no has empezado a usar la aplicación te puedo mandar un mensaje decirte claro tienes la aplicación de tal empieza a usarla porque hay descuentos increíbles ah perfecto entonces también puedes jugar con ese tipo de dinámicas y la idea de este slide es presentarles en general cuáles son las novedades que tenemos en cuanto a soluciones de branding principalmente display pero cruzan todos los productos tratamos de demostrarles que hay un poco de video que hay un poco de engagement que hay un poco de display como tal y en el primer punto la idea es poderles contar muy específico acerca de los productos en el número dos contarles cómo Google los puede ayudar a encontrar todas esas audiencias en cuanto a reach en cuanto a relevancia de los segmentos y la última es cuáles son los resultados que hemos tenido o que podemos esperar con este tipo de productos entonces hablando de productos queríamos comentarles que dentro de Google hemos tenido la oportunidad de crecer y desarrollar la industria de la publicidad y en específico la del display y recientemente reinventamos el branding y el display en específico estamos hablando de los engagement ads ¿cuántos de ustedes han visto banners tal cual de 320 por los 50 estáticos que son la mayoría de los banners que nos encontramos en internet y la idea es tomar ese espacio que sabemos que tal vez es pequeño y enriquecerlo con experiencias mucho más atractivas para el usuario y cuando hablo de experiencias hablamos prácticamente de rich media todos sabemos que las posibilidades dentro de rich media son infinitas y no sé si ustedes ya están complementando algunas campañas específicas con rich media por acá o no tanto ¿no tienes el video del value? no lo voy a buscar y alternamos la computadora entonces rich media creo que podemos tener la referencia de rich media fácilmente si tomamos como referencia la página de inicio de youtube y el banner enorme que está hasta arriba que le llamamos masket entonces ese masket de pronto tiene funcionalidades que les aparece un video dentro del masket o de pronto aparece flash porque les puede mostrar como una animación e incluso llenar formularios de registro les permite incluso conectar su móvil con el masket puede permitir descargas de QR codes que aparezca que se pueda activar la cámara digamos que es una de las funcionalidades mas novedosas que existen dentro de display y las tenemos con un formato dentro de google que se llama lightbox entonces este formato de lightbox lo que permite es tomar todos esos espacios que al día de hoy son 3x250 que son estáticos y empezar a insertar piezas de rich media y no solamente que corran en el espacio en específico sino que se expandan o va a salir el circuito de la presentación para mostrar la diferencia supongamos que estamos nosotros navegando en un blog o en cualquier página dentro de la red de pdm y tenemos este formato que normalmente podría ser un banner estático tradicional pero tiene un code to action muy claro que es rule over to style entonces si nosotros ponemos el mouse encima y la detonación de la actividad es a partir de tener el mouse sostenido por 2 segundos es un requisito que tengan ese es decir que no inicie hasta que el usuario lo pida al día de hoy sí porque no es digamos hay que hay que hay que sí no porque tampoco es que estemos acostumbrados a hacer mouse over sobre todo los banners entonces si no hacen mouse over no saben que se va a expandir la pieza o que va a desarrollar una acción en cambio si le ponemos el call to action ya estamos diciéndole oye estoy aquí pon el mouse encima y detona este tipo de actividades no sé si lo vieron lo puede cerrar para volver a expandir entonces hacen el mouse over y les dice expanding si lo quitan no realisan la acción tiene que estar al menos 2 segundos y se expande entonces ya no es intrusivo porque el usuario decidió realizar la expansión y de pronto tiene este tipo de funcionalidades en las que no sabemos si es un video si es una animación flash a la vez es interactivo e incluso podrían comprar desde aquí shop now los puede llevar directo en el caso que tengan un sitio de e-commerce pero a la vez si se fijaron era una parte como de catálogo en el que les empezaba a dar información de qué tipo de productos tenía este sitio en este caso de Apple de esto es lo que estamos hablando cuando mencionamos engagement ads porque no es un banner estático son expansiones que nos permiten hacer una pieza mucho más grande y atractiva a la vez para el usuario porque les provee información y les provee un nivel de interactividad muy superior al que normalmente veníamos manejando con fiestas tradicionales del mismo hasta aquí ¿todo bien? si una duda ¿es que piezas se programan y manejan desde la misma plataforma o hay que hacer un piso apartado lo mejor es que son self-service entonces dentro de la plataforma de AdWords en la parte del display ad builder existen estos formatos que se llaman engagement ads y a partir de ahí te dicen las especificaciones que necesitan cada una de las imágenes video texto y demás para que se arme la pieza completa y se pueda pautar de manera en automata hay unos que sí son muy especiales a diferencia de uno normal este que vimos de James Bay tiene una variación que es cuando pasas el cursor por abajo cada uno de los modelos como que se realza ese sí es customizado y sí requiere evidentemente hay que platicarlo con el equipo regional y que se revisen y que vengan materiales o hay materiales también requiere una inversión clima pero en realidad no es como tan complicado la diferencia es que los elementos debajo no es una imagen sola sino que tienen diferentes niveles de animación exacto pero en realidad ese mismo formato si tú le metes que dice Karen si le quieres meter una imagen la nada ese no tiene ningún problema y lo puedes correr con los mismos niveles de segmentación que cualquier compañía de display la conversión número uno es la expansión entonces evidentemente a diferencia de los demás formatos que no son expandibles normales es que el click o sea el momento del cobro es la expansión ahí es donde encuentras el digamos el cobro a partir de ahí cada una de las utilidades pueden tener un píxel para llamarlo para poder medir las dinámicas si tienes un click o el píxel completo pero hablando de conversión supongamos que tienes un sitio de e-commerce donde puedes cerrar el ciclo de compra si tienes tagueado tu sitio con Analytics en donde puedas atribuir el click to exit que se realizó del anuncio hacia tu sitio entonces eso depende del taggeo tanto del anuncio como del sitio para que puedas hacer el cruce entre los dos ahora este tipo de formatos trae nuevas métricas como decía Kari al final es no hay un click sino es un mouse over entonces el equivalente a que realice la expansión es el equivalente a un click digamos y en ese momento es en el que se cobra al anunciante pero tiene otras métricas que son el tiempo de interacción con la pieza nosotros lo llamamos engagement rate entonces al final el tiempo de interacción que tuvieron con cada uno de los botones de las piezas o de las subsecciones que estuvieran dentro de la expansión también lo pueden medir ¿existe la opción también de clics no pálidos? porque ¿qué tal que alguien se paró y se quedó encima del banner y se quedó ahí dos horas? en realidad por digamos la prueba de uso del producto podemos decir que si no sostuvo el mouse durante más de dos segundos es porque no estaba interesado y nadie por usabilidad en general digamos los patrones generales de uso nadie pone el mouse más de dos segundos sobre un banner que no desea ver porque además te empieza a decir expanding estoy realizando una acción y si no quieres que la realice simplemente lo quitas entonces podemos decir que la intuición de uso y de expansión del producto está pensada para que no sucedan ese tipo de cosas ¿alguna otra duda? ok ¿todas estas producciones interactivas se producen aparte en Flash en las VSA o en la herramienta depende del nivel de sofisticación y como bien comentaba Kari va a depender de la pieza las que les mostramos es una de las más avanzadas y son digamos personalizadas para el anunciante y ¿han realizado alguna vez un masget en YouTube? por ejemplo ok si no han realizado un masget suceden dos cosas tienen las especificaciones nosotros tenemos las especificaciones de más o menos como de los estándar y más bien puede realizarse de dos maneras hay templates dependiendo de los más básicos se pueden realizar por digamos por plantillas en donde te decimos sube una imagen sube un video y se armen automático hay otros dependiendo del nivel de interacción que quiera la pieza se necesitan platicar tener una sesión de brief con las personas que se encargan de montar esto para al final decir ah ok ya entendí que es la funcionalidad que tú quieres realizar entonces necesitas entregarme esta y esta y esta otra pieza pero son productos ad hoc y caen en uno que es custom lightbox en especifico que es nada de lo que tengo dentro de las plantillas soluciona tu objetivo entonces necesitamos desarrollar uno especifico para tu marca y para eso si necesitamos ponerlos en contacto con el equipo que produce las piezas no produce las piezas sino se encarga tal cual de hacer el trafficking y de implementarlas dentro de la plataforma y esta es la familia de lightbox y les voy a presentar qué es lo que hace cada uno de ellos entonces el masker de youtube que es la página de inicios de gran banner es el masker si ya lo corrieron una vez dentro de una fecha de pronto sabemos que atiende a las necesidades de lanzamiento por ejemplo quiero que toda la gente en internet sepa que este día realicé el lanzamiento de la nueva línea de quark por ejemplo entonces ese día me encargo de estar en todos los niveles pero sé que no es one shot muchas veces necesito una campaña que sostenga pero a la vez tenga el witch entonces este formato es ideal porque al final esa pieza que yo ya desarrollé para youtube la puedo utilizar igual y correrla a través de toda la red de GDM entonces esto me sirve para tener como una comunicación intensiva de lanzamiento pero a la vez que esté durante un periodo digamos extendido después es el video like es decir yo tengo una campaña de un video dentro de youtube pero quiero utilizarla para hacer este cruce y es algo único dentro de google que digamos en este caso Kari estaba buscando bicis entonces Kari está buscando bicis y yo soy un anunciante que tengo una campaña de bicis dentro de youtube pero además me gustaría estar presente en las principales páginas de deportes por ejemplo de outdoors o de biking o blogs que sean parte de la red de GDM y hace el cruce entre lo que está leyendo el usuario con lo que yo quiero anunciar con las palabras clave y entonces coloca el video a manera del anuncio con este mouse over con esta interfaz de mouse over y al final lo que le permite es expandir y ver el video desde el mismo blog en el que está él viendo o revisando reseñas de bicicletas por ejemplo entonces eso hace que el anuncio sea muy muy relevante porque al final está haciendo match perfecto con lo que yo estoy leyendo junto con lo que el anunciante está tal cual queriendo comunicar este es el cover to play es diferente al que les mostramos porque lo único que hace es igual tienen que poner el mouse durante dos segundos pero se reproduce sin realizar una expansión se reproduce en este mismo espacio y tiende a ser menos invasivo por ejemplo este de catálogo es prácticamente el que les mostramos en donde pueden ojear como si fuera un catálogo virtual cuál es la oferta que tiene el anunciante en diferentes productos y para la vertical de auto por ejemplo tenemos la funcionalidad incluso de que puedan configurar su propio auto desde la anuncia y vean cómo se ve o cuáles son las características o los niveles de personalización a los que pueden llegar dentro de ellos ¿crees que vamos a poner directos? si los puedo ir buscando ¿dónde están? si quieres para no conectar y descomentar ¿por qué no me pimpas la idea? ok digo ese es el del ruido total no lo tengo en el punto ese es el richmedia gallery .com de es es E.A. también de catálogo E.A. D.A. Gracias. Entonces este es el ejemplo Del engagement app de video Igual no es over Y si no lo sostengo No realiza ninguna acción Tiene que estar los dos segundos completos Y realiza la expansión De un video completo de YouTube Este es el normal Que puede ser directamente Es de display a Tinder Y no puedes usar tú Lo único que te pide es Que subas esa imagen Y que subas la imagen inicial Y sin activo ¿Es así que este profesor Al no te ayudó ¿Es así que el video no participó? También los videos que se generan También se cuentan para YouTube Porque en la liga la jala de La jala de YouTube ¿Qué pasa cuando se termina el anuncio? ¿Regresa a su tamaño original O uno lo tiene que cerrar? Lo tiene que cerrar Tiene una cachita Y eso te permite seleccionar Diferentes videos Dentro de la jala de YouTube Y focamos que tienen Diferentes perspectivas En el mismo producto Y necesitarías Quieres hacer el follow up Le pones el siguiente Mantienes la tabla Esta parte de engagement ads Es un formato De la IAB Que es considerada Rising Star Entonces Lo van Lo van a ver Mucho también El Masked Lightbox Que es Toma el Masked de YouTube Y lo pone dentro De la red del video Entonces Supongamos que este es el sitio Y aquí hay texto Hago mouse over Música clásica En este caso Tal vez no es la mejor referencia Porque al final Llamó a un video Porque el Masked era así Pero el Masked Podría tener Otro tipo de Interacciones Yo tengo que le hice Un video El año pasado De views En el cual eran como De De Sí, de views ¿No? No verde Entonces tú puedes jugar Con el mouse Y no tienen un video Ahora como atrapar Florecitas No me acuerdo De jugar con él Entonces podría ser Todo ese espacio Para eso Cuando se trata De insertar un juego Perdón ¿Se tiene que hablar Con ustedes O se puede hacer Directo? No se puede O sea El único de esos Es el que se puede hacer Directo Sin levantar el teléfono Es el que viste En el que hay La imagen Aquí abajo Y el de la galería Y todos los demás Se tiene que hacer Porque siempre es Que quiero que jale La cámara Para tomarme una foto Y después Que te puedas pintar Hay que ver Es como programación Exacto O sea Lo que es lo básico Que sería Ahora Si ya tienes El más que hecho Y el más que fue aprobado Créeme Que no va a haber Mucha O sea Es muy grave Que te digan Que nada Tienen que cambiar Para esto No es Igual eso mismo Gracias Este es custom Porque al final Querían Un video Pero tienen Diferentes Botones Aquí Por favor Cada uno Te lleva un video Pero que te encuentra Las nacionalidades Que tienen En el costado Creo que este dura Bastante Tienes como la idea ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este es de Yimichu Tal cual Quieren poner La última temporada Que tuviera De zapatos El cual Funciona Con un catálogo En donde les muestren Toda la temporada El de auto Ya estoy en la currícula En México Con En Nissan Ya 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 Acabamos Con este Se llama Auto En particular Porque la dinámica Es que Te pasan a ti La foto Y tú Conforme vayas Jugando Con los colores Puedes ir Personalizándolo Y tienes De todas Es el único Más personalizado Como solución Bueno Me regreso a la presentación Esas son las referencias De la familia Del Lightbox ¿No vienes aquí? ¿Tienes alguna duda? ¿Comentario? ¿Bien? Super Entonces Ya hablamos De formatos innovadores También hablemos De De Cómo garantizar Que verdaderamente Están involucrados Con Por 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 Los formatos ¿No? Entonces Dentro de De video Hablamos De Engagement A través Del Updown ¿No? En el que se le da A la audiencia La oportunidad De darle Skip a la función En el caso De que no sea Relevante Para ellos Por lo tanto Si me dio Skip Es porque es una persona Que no está Interesada En tu banca Y solamente voy a pagar Por aquellos Que verdaderamente Quisieron escuchar Mi mensaje Y en el segundo Es más de Optin En donde Tal cual Si realizaron Una acción Extra Quiere decir Que el call to action Les llamó la atención Que la marca Les llamó la atención Y por lo tanto Querían escuchar Mi mensaje Entonces De ambos lados Estamos hablando De audiencias Involucradas Por querer ver Un contenido En específico O un mensaje De marca A eso Definimos Como Engagement Y al final Es lo que tratamos De visualizar Como un esquema De pago Es un pago Por engagement En realidad Por audiencias Verdaderamente Involucradas Después La segunda parte En el módulo 2 Que es La audiencia Correcta Tiene que ver Con ayudarlos A encontrar Verdaderamente Todas esas personas A las que les Quiera hablar Las marcas Que ustedes Representen En el caso De México Hablamos que La red De display De Google Tiene una cobertura Del 90% De internet En México De acuerdo A Comscore Es La penetración Más grande De internet Que existe Por parte De Google Publisher En internet Y Si lo pusiéramos En personas Estamos hablando De 51.4 millones De personas Cautivas A través De toda la red De GDM Como un rich Potencial Que podría tener La plataforma Para escuchar Su mensaje De marca Y que está Amplificado Y sabemos Que cada vez Los dispositivos Móviles Son mucho más Relevantes Es importante Estar en el Google Por lo tanto Estamos hablando Que todo ese alcance Está amplificado Todavía Con una penetración De 20% 20 millones De dispositivos Móviles Mensuales En México Y hablando De verticales De contenido En específico Esto va a depender De cada uno De los anunciantes Pero quería poner Este como ejemplo Para decirles Una de las categorías Que más buscan Las grandes marcas Que hacen branding Es una de entretenimiento Por ejemplo En entretenimiento Estamos hablando De En la GDR De un alcance Por ejemplo De 30 millones De personas Relevantes En todos Los principales Demográficos Donde está concentrado El poder adquisitivo Cada vez Su contenido Viaja En toda la red Es decir En múltiples dispositivos Llámese Dexto Tablets Móviles Y Y hablamos Del contenido De sitios premium ¿No? Y por sitios premium Nos referimos A sitios propios También como otros Afiliados En donde Básicamente Está toda la audiencia ¿No? Tenemos Los principales sitios Llámese En entretenimiento Terra Univisión Televisa Todos los blogs Hablando Por ejemplo De la parte De dispositivos Móviles Estamos Donde la audiencia Está invirtiendo La mayor parte Del tiempo YouTube Blogger Contenido De rendimiento Variado Y también Tenemos los principales Canales De contenido Visual Dentro de YouTube Sabemos que Al día de hoy El consumo De video Está creciendo Exponencialmente Por lo tanto Tenemos Tenemos Las principales Audiencias Y las principales Partners Que la gente Está buscando ¿No? Cuando decimos Sitios premium Son sitios Partners Por así decirlo Son Ellos Tendrán contenido Y también Nos suben A las redes De YouTube Entonces Si la Si estás viendo Algo Es más Es muy probable Que te encuentres También un video Que está Paundado En AdWords Por video ¿No? En display Porque al final Si hay una relación Con ellos No solamente De Pues de subir videos Sino también Hay una relación Bastante fuerte De generar videos Entonces Ahí estamos De alguna manera Enriqueciendo Un poco más La oferta De contenidos En digital Entonces Ya hablamos Que tenemos Productos Relevantes Innovadores Que tenemos Audiencias Masivas Y a la vez Específicas De acuerdo A las necesidades De contenido De entretenimiento Deportes Noticias Finanzas Este fue el ejemplo De entretenimiento Pero lo mismo Sucede para cada una De las verticales Que sean relevantes Para sus anunciantes ¿No? Y por último Es la parte De resultados Probados En cuanto a costo Principalmente ¿No? Recién En Estados Unidos La IAB Lanzó Un estudio En el que Corrieron Campañas A través De los principales Publishers En Estados Unidos Y Realizaron Campañas De diferentes Verticales De clientes Y de acuerdo A la IAB Y el estudio Que realizó Con Tom Scott Y Nielsen Se dieron cuenta Que el 54% De los anuncios Fueron Servidos Es decir Se entregaron Por un ad server Fueron Cobrados Al cliente Porque el cliente Compró En CPM ¿No? Compraba Por las impresiones Que se sirvieron De acuerdo Al ad server Pero nunca Fueron vistos Es una cantidad Brutal Y si estamos Hablando Que digital Estamos Poniéndonos La estrella De que aquí Puedes medir Prácticamente Todo Y lo estamos Midiendo Mal Entonces Dentro de Google Tomamos la misión De apropiarnos De estas nuevas Métricas Que estaba Teniendo La IAB Y responder Esta necesidad De los anunciantes Por pagar Solamente Por aquello Que realmente Fue efectivo Para ellos Y por impresiones Que fueron Vistas Esta es una Funcionalidad Que dentro de Google Le llamamos Active View Y que responde A los estándares De la IAB Que ellos Le llaman Viewability Entonces En términos De Viewability En Google Solamente van a pagar Por impresiones Vistas Este es un Opt-in Que se realiza A través de todas Sus campañas De AdWords Que corran Y que Que quiere decir Que no fueron Vistas Las impresiones No significa Above default Únicamente Es decir Que fueran Aquellos anuncios Que se muestran Cuando se carga La página de inicio Y que se muestran En la primera Digamos Carga de pantalla Es decir Que no tuvieran Que hacer scroll Down Este anuncio Por ejemplo Anteriormente En otros sitios Es cobrado Pero no fue visto Porque no Deberían Escobar O cobrado Exacto Se seguía cobrando Incluso Incluso No hablemos De esto Hablamos de todos Los que estaban Abrajo Que necesitaban Hacer scroll Down Que fueron servidos Pero que el usuario Jamás hizo el scroll Entonces Al final Estamos hablando De una pérdida De inversión Sobre una inversión Que no fue efectiva Entonces Dentro de Google Para poder calificar Una impresión Vista Es Que esté Dentro del Espacio Del display De la pantalla Y que sea Que permanezca Dentro de la pantalla Al menos 1.5 segundos Porque pueden hacer Scroll muy rápido Y irse a la sección Que realmente quieren Pero no haber visto El anuncio ¿Ese es un cambio reciente O siempre ha sido así? ¿Aplica para todo tipo De banners O solo para los Rich Media? Recién Los nuevos estándares De viewability De parte de la IAB Se comunicaron En el último cuarto Del año pasado Y Están disponibles Desde el último cuarto Del año pasado De parte de Google También Entonces A nivel mundial A nivel mundial A través de toda La plataforma De Apple No significa Ser Rich Media Puede ser Cualquier Para todos los formatos Para todo Toda publicidad Que se corte En Google Antes de la expedición De ese estante Se cobraban Todos los banners Servidos De que no fueran Desplegados En pantalla Depende muchísimo Cómo lo comprabas Por ejemplo En Google Impulsamos mucho La compra por click Entonces En ese momento Pero si lo compras Cosas por CPM Y repito Más donde se más De Google Sino en otros meses Si compras más Por billar Es muy probable Que gran parte De ese porcentaje Nunca hayan sido vistos Y si no No sabemos Cuánto de cada uno En realidad Ese es el promedio Ese es el promedio Y la verdad Es que creemos Que Esa es la Creo que La de las primeras Presidencias formales Que hacemos esto De este año Entonces sabemos Que la cabeza De Miguel Podría estar en peligro En las próximas Seis pasos Le van a rayar El coche Le van a rayar El coche Pero bueno Es algo que ya Miguel ya O sea Él ha estado En todas las juntas Con el equipo De IAB Él representa La parte del display Para México En otros modos O sea Con Argentina Y todo Con Brasil Entonces sabemos Que es algo Que se va a tocar Mucho en la industria Entonces Si en algún momento Tienen feedback Saben de más Quieren llevar esto Un poco más Investigarlo Bueno Veey Porque literalmente Acaba de lanzarse En noviembre Entonces Es muy nuevo Y sabemos Que podría Amedrentar Una que otra situación Y que Evidentemente Tenemos que salir Muy bien parados De esto Porque es un producto Que ya estamos ofreciendo No es que no lo hayamos ofreciendo Entonces es que Como el modelo Estaba más pensado Por click Pues era algo Que leñábamos Cuando nos damos cuenta Que es así ¿Podemos pedir reembolsos Por esos? No, sí No, porque al final Las campañas Normalmente que corrieran Dentro de Google No fueron por CPM Sino fueron por costo por click Porque al final Ese es el tipo de billing Que realizan dentro de Google Entonces El costo El CPM Tú lo puedes poner En Google Pero la verdad Es que es menos De 10% No, casi no lo usamos Casi nadie lo usa Por lo mismo Pero bueno Creemos que va a ser algo importante Ahora Nosotros lo estamos llevando Porque evidentemente Somos los que menos lastimos Estamos con esto Al contrario Siempre hemos hecho Un producto Para decir Solamente con el click Pues sabemos Que esto a lo mejor Podría generar Que otras industrias Digan Oye ¿Por qué? ¿Sabes? Este estudio Que mencionaban El 54% Se refería A los que no aparecían No son vistos Porque no aparecen No son vistos Porque simplemente La persona no dirigió La mirada Hacia ellos No son vistos Porque nunca estuvieron Dentro de la parte activa De la pantalla Por más de 1.5 segundos O Son dos estándares Tienen que verse Al menos Tres cuartas partes Del anuncio Por más de 1.5 segundos Dentro del espacio activo De la pantalla Lo que estaría interesante Saber es Un estudio igual Pero no asumiendo De lo que aparece en pantalla Es visto 100% Si hay 5 banners O sea ¿Cuántos veces? Se llaman estudios de calor Si los hemos visto Más para search Es como un mapa de calor Pero de atención Evidentemente O sea Eso sí Sí los han sacado Para los que más Se han hecho Para search Se ve específicamente Como En la parte inicial O sea En los primeros títulos Por la manera En la que nosotros Vemos Que es Izquierda a derecha Y de arriba Para abajo La zona más caliente Es la esquina Por eso es que Siempre tratamos De pedir A nuestros anunciantes Siempre Traten de estar En la mejor posición Porque la compresión Es 10 veces mayor Que los que están En los Abajo O en los lateral Pero no Hasta que no La gente Tenga un Google Clásico Al que no sabemos Todo Y es un valor agregado Porque al final Y esto mueve mucho Tanto a clientes De branding Como para aquellos De performance Porque si tienes Performance Sobre un anuncio Que nunca fue visto No vas a tener performance O si quieres branding Sobre campañas Que no conformes Todo el branding Que realmente Quieres tener No está cumpliendo En los objetivos De mercado Entonces La idea es Volvernos Sus partners Para decirles Oigan Necesitan Medir sus campañas Con este nuevo estándar Y justo Revisar el tema De las compras De CFM Que tal vez Vienen realizando Y ayudarlas A optimizar Las inversiones De sus personas Bueno Este es un ejercicio Médico En realidad Donde la idea es Si asumimos Que es costo Por millar En realidad Nos estamos ayudando A optimizar Su presupuesto Prácticamente el doble Si asumimos El porcentaje De inversiones Que no fueron Más Que sí Y Ahora Cari les va a contar Acerca de las novedades Dentro del video En realidad No es debido No es Es más Una narrativa Que estamos Informando mucho A partir del año pasado La mayoría De las veces Nos hemos centrado Con los equipos De agencias Y es Cómo llevamos La narrativa De la métrica De televisión En el mundo offline Que es una curva De alcance Que es Esto Una curva de alcance Y cómo construimos Eso Lo hacemos Una traducción En YouTube En medios digitales Entonces Parte del énfasis En lo que se hace Es Estamos hablando De un solo formato Que es El True New Stream Que es el que ustedes conocen Entras Y querías ver Un video De La Tesorito Y antes Te aparece No sé Alguna marca De maquillaje Y te dice Me es feliz Super guapa Ychala Entonces Dura 20 20 segundos O 30 segundos Si te enganchan Lo suficiente Lo ves completo Check Porque en ese momento Se cuenta como un view El anunciante Paga el video Pero si lo ves Es primero 6 segundos 7 segundos 8 segundos 12 segundos 25 segundos Ni se cobra Ni se cuenta como un view ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que está pasando? Que lo primero que dijimos es Pues Si es una persona Que lo vio Al menos 5 segundos Y después Es una persona Que lo vio No necesariamente completo Pero vio Qué marca era Qué el anunciante Qué era Y lo más claro Es que era Y qué producto era En los primeros 5 segundos Eso ya se llama Una persona impactada Y ustedes saben Que de acuerdo al target Hablas de un porcentaje 2 por 2% 3% Hasta 100% De la cobertura Que tú quieres tener Para un target ¿Cómo hacemos Esa producción entonces Para medir televisión Más YouTube? ¿Ok? Entonces Toda la narrativa Parte de Ok En los 90 Teníamos Un par de canales De televisión A lo mejor Un poco más En los 2000 Que no más Telecable ¿Qué creen? Ya hoy Hay demasiadas opciones De videos De canales En los que nos Hacemos fans Como River Tomorrow O no sé Machinima Si alguno De comida gringa Nos hicimos fans De ciclos Y etc Entonces lo que está pasando Es que Nos Estamos Está cambiando La manera en la que Estamos construyendo El contenido Y ya no tenemos Una pantalla Por lo general Ya tenemos Dos pantallas Hablo de la Laser Y La computadora O el móvil O la tablet O cualquier Entonces ya estamos Cambiando un poco Entonces el siguiente slide Es la parte Completamente teórica Y así que esto Les encanta Porque está bien padre Saben que no se vea Tan bien Pero bueno Lo que dice aquí es Esta es una curva La curva Esta curva oscura Es una curva De alcance normal Lo que te está diciendo Es que en la semana Uno Tienes una campaña En televisión Que alcanza Un porcentaje De usuarios Contra una inversión En particular Conforme va avanzando La campaña El alcance Nunca es Perfecto Nunca es una pendiente Perfecta ¿Por qué? Porque lo que pasa En televisión Es que Empiezas a repetir Audiencias ¿Ok? Al repetir Audiencias Cada usuario Nuevo Cada viewer Nuevo Te cuesta más dinero Y la frecuencia Aumenta Por eso es que La curva nunca es perfecta Por eso es que La curva Siempre se para Hasta aquí Estoy hablando Bien De temas teóricos Si sabemos Un poco De cuál es El fenómeno Que por lo general Hace que una curva De lanzamiento De PNG De cualquier cosa Te lleve Un momento De desaceleración ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa acá? Que crecer Un punto porcentual O dos puntos porcentuales Me podría requerir Lo mismo Que me costó De cero Al treinta por ciento Del cáncer ¿Ok? Repito Es por lo mismo Hay dos Hay dos cosas Que nunca se pueden olvidar Uno Cada punto incremental Me va a costar más caro Porque estoy Porque estoy Gastando más Estoy pautando más Por lo tanto Ese número Uno o tres Que nunca me habían visto Me están costando más caro Unitariamente Y dos Es que Los estoy volviendo a impactar A los que ya me ven Los pido hasta acá Eso quiere decir Que estoy aumentando La frecuencia Esas son las dos Las dos leyes ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros Estamos proponiendo En este momento? ¿Qué pasa si entonces Nosotros con campañas De YouTube Medimos No los views Sino los usuarios Únicos impactados Como porcentajes de alcance? ¿Ok? Eso quiere decir Que si yo lanzo Una campaña De televisión Al mismo tiempo Que las lanzo Con YouTube Voy a tener usuarios Que a lo mejor No te han visto En televisión Pero ya te vieron Y vas a hacer Una curva Más alta Esto quiere decir Hablo de más alta Porque vas a llegar A más usuarios Evidentemente Siempre hay usuarios Unpicados No puedes decir Claro Pero yo lo vi En la tele Y lo vi en internet Bueno Es que nunca podemos Sumar El alcance de YouTube Más el alcance De tele solito O sea No los podemos Sumar tal cual No podemos sumar 80 más 40 Porque me da 120 No hay ningún target Que pueda alcanzar Un 120% Pero se hace Una sumatoria De duplicidad Para evitar Random duplication formula Que es una fórmula De duplicidad Ustedes lo pueden encontrar Con una fórmula De Sensbury Se maneja en las agencias En lo que se hace Es que Se suman Los medios Y se elimina La duplicidad De los dos Lo que esto nos dice Es caro Si yo tengo una campaña Que me llega Al 50% En televisión En el alcance Y una campaña En YouTube Que me lleva Al 18% En YouTube Yo no puedo sumar 18 más 50 Encuentro el noberlato Entonces no me va a dar A lo mejor No me va a dar El 70 El 68 Que igual me dirían No Es me va a dar Un 62 O me va a dar Un 60% ¿Ok? De eso se trata Esta dinámica Entonces Perdón Índice de inversión En este Es una campaña De automotriz Una campaña De lanzamiento De tres semanas Si se dan cuenta En la tercera semana Ellos se gastaron 219 pesos Por así decirlo En la primera semana Una se ganaron 100 millones 100 pesos Les costó 37% De alcance En un target Que en este caso Pongamos 18 44 ¿Qué pasa? En la semana Dos De 37 Crecen A 53% Con 85 pesos Más Por así decirlo Y en la siguiente ¿Perdón? Y en la siguiente Crecen de 185 A 219 Y crecen 4 puntos Sí Más o menos 4 puntos De alcance ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos viendo? Que la curva no es perfecta Más bien Que la línea En la pendiente No es perfecta No por meter un peso más Consigo un punto De alcance más ¿Ok? Lo que hicimos es ¿Ok? ¿Qué pasaría Si me das esos 34 pesos De la última semana? ¿Ok? Y los meto Entonces Esa es YouTube ¿Ok? Con la misma frecuencia Con la que tienes La campaña hasta ahora Entonces Se lo presentamos Al cliente Que es el siguiente site Y lo que nos dio Es lo siguiente Si la última semana La cambiamos Evidentemente La primera semana Sigue siendo el 37 La segunda Sigue siendo el 55 Pero El alcance Ya no sería el 59 Sería el 63 Porque lo que estoy haciendo Es Moviendo el dinero De alguna manera Del alcance En televisión A YouTube Y lo que pasa Es que alcanzo Más personas Durante esa misma semana Y la sumatoria De audiencias Me da un incremental A esto le llamamos Alcance incremental ¿Cómo le hacemos? Cari ¿Estás midiendo los views? No Estoy midiendo Las impresiones Evidentemente Las que tengan Más de 5 segundos En función En función del número De usuarios Usuarios únicos Que vieron el video Yo no me invento Ese número Ese número Aparece en AdWords Ese número Que te den AdWords Lo metes en Comscore En un reporte Que se llama Campaign Y te aparece Y te aparece la cobertura En alcance De un target En particular Entonces Lo que está pasando ahora Es que Si tú tienes una campaña En la última semana Te generan No sé 13 millones de impresiones Y 7 millones De impactos De usuarios únicos No de views únicos De impactos De usuarios únicos Yo meto esa información En Comscore Le pongo ¿Cuántos días fueron? Que fueron 7 días Y me va a decir Cari Esto representa En este target Populacional De 18.44 18% De lo alcance Sume ese 18 Al 55 O al 50 y tantos Que tenías Y te da un número Va a haber casos En los que te digan No Vas a seguir perdiendo Y hay casos En los que te va a decir Si podrías tener Unos puntos incrementales Depende del target Cosas que son Interesantes aquí Bueno Depende del target Y la campaña de televisión Si es una campaña De televisión Que dura 4 semanas Pero en la semana 3 Está en un 80% O en un 90% O sea Compraron todos Estos planos Durante un mes Y hay marcas así La mayoría Muchos de los grandes Enunciantes Hacen eso Compran Pueden llegar a decir Yo tengo el lanzamiento En mi shampoo Y me vale Y es lo más importante Pues se compra muchísimo Entonces Dependerá muchísimo De la estrategia Que ustedes quieran jugar En temas de alcance En donde hacer la pauta Por ejemplo En una pauta Tan pesada en televisión Que es una promoción Que es un lanzamiento Muy particular Cuando ven números mayores A 75 o 80 puntos de alcance El incremental Lo más sano No sería ponerlo En las primeras semanas Sino ponerlo En el momento En el momento En el que la curva Empieza a desacelerar Cuando cruces el umbral Del 70% Del alcance Porque cada punto incremental Le está costando El cliente Mucho, mucho, mucho más De lo que te podría Estar costando En YouTube ¿Ok? Estamos hablando De que un punto porcentual Después de tener 80 puntos de alcance Te podría estar costando Entre 2 y 5 millones De pesos ¿Ok? Cuando a lo mejor Con ese mismo dinero Podrías tener Muchos más puntos De alcance En YouTube Sin embargo En este ejercicio En el que no Aún en la semana 3 Vamos en una curva Bastante No tan marcada O sea No me estoy reventando La televisión En 3 semanas Podríamos entonces Aquí sumarlo En la semana 2 Muchos en la semana 1 ¿Con quiénes Hemos hecho esto? Se ha hecho para Automotriz CPG Finance Travel Y Estamos por empujar En tech En todo lo que tenga Que ver con Sony HP Si saben Como Motorola Y varios de esos Son por los que Nos queremos De alguna manera Empezar a platicar Entonces La gran premisa De esto es Empieza a ser Más efectivas Tus campañas De video Y no las piensas Como campañas De televisión Es campaña de video Tuvimos una junta La semana La semana pasada Con un CEO De una empresa Que hace chicles Y galletas ¿Tú dices? Y fue muy divertido Porque vino Él Vino Él De UK Y Él no vio mi presentación Me hubiese encantado De la hora Que me hubiese visto Digo Es esto Básicamente Pero Y me tocó Verlo más tarde Y presentó Lo mismo La diferencia Es que Él ya no le llamaba Alcance incremental Él le llamaba Roy Incremental Roy Lo que está pasando Es que Más personas Están viendo Tu anuncio Por lo tanto Se convencen De la marca Por lo tanto Compran Por lo tanto Hay una eficiencia En el medio Y dice ¿Qué crees? Vendí más Y gasté menos dinero Este en medio Se llama Roy A mí no me acordaba Literalmente De esto Y para él Era su plática Y era cómo Maxifizar el rollo Yo literalmente No puedo decir Que la gente Vaya y compre Pero sí puedo decir Ok Si llegué a más personas Es más probable Que más personas Compran Así funciona Esto Este es El ejercicio Tal cual En este El recuerdo De inversión Era el 16% De cambio No es incrementar El 16% De inversión Es El 16% Que no te está Resultando efectivo En la última semana Cámbialo A otro medio Cali No tengo televisión Abierta Tengo televisión Abierta Tengo recién De pagar Cali No tengo No tengo Revisión Tengo periódico Y prensa Pero tengo Periódico Revista O tengo radio ¿Saben? También se puede hacer Porque no es una fórmula En las fórmulas Es una fórmula De 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 alcance De alcance Duplicado Entonces no hay ningún problema Se lo pueden medir Con cualquier Cosa Siempre y cuando Respeten los universos De 18 44 Hay tantas personas En México Y representaría Cubrir Tal porcentaje ¿Ok? Eso te lo da Ivope O te lo pueden A lo mejor No sé Hay otras herramientas En las agencias Que me imagino Cada una tiene Su nombre Especial Entonces básicamente Estas son las dos Metodologías Que vamos a trabajar Miguel y yo Que somos Los chicos Que llevamos Grandin este año Ahí le van a rayar Su carro Ahí me van a rayar Mi bici Porque no son temas Sencillos Estamos hablando De eficiencia Con el mismo Y de Alcanzar a más personas Y trabajar más De la mano Con los objetivos De los clientes Y de las agencias Básicamente Eso es lo que Queremos empezar A hacer con todos Ustedes Y yo creo Que con eso Terminamos En realidad Totalmente de acuerdo ¿No hacían alguna duda? ¿Comentario? ¿Preguntas? ¿Tocín? Tenía una pregunta En las dos pantallas Anteriores ¿Puedo regresar? Sí Ahí La línea gris Es teletradicional Sí Esta podría ser Este es un ejemplo Este no es un caso El otro sí es un caso En esta lo que te dices Esta es una televisión normal Normal Y la roja Es televisión No tiene ¿Por qué? Estas barras Todos ustedes Han usado TGI ¿Sí que es TGI? TGI 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 es una encuesta Que se hace En diferentes países De Latinoamérica En México Se hacen 12.500 encuestas O 12.486 Bien 12.500 Entonces Lo que te prego Es Es declarativo Porque Literalmente Te marcan No creo que tú Tienes un café Pero seguramente Te preguntan Es declarativo Y dicen ¿Has utilizado este medio En los últimos 7 días? ¿Has utilizado este medio En los últimos 30 días? ¿O con qué frecuencia Utilita más cerveza? Yo creo que mucha gente Miente ahí Hay uno muy interesante No sé si han visto Uno que se llama Mencionan los canales De televisión Que has visto En los últimos 7 días ¿En qué momento ¿En qué momento? Todos los canales Todos los canales Todos los canales O sea De pronto México Es el que más Animal Planet Por favor O sea Así malcate Así Cuando el rating Es el delay Del canal Todos los canales Exacto Pero como es Contigo También es declarativo Es muy chistoso Si les gusta Pues echas el clavado Pero encontramos Por ahí una tabla Hicimos un ejercicio En el que dice Ok ¿Has visto ¿Has visto la televisión En los últimos 7 días? ¿O te la habías En los últimos 7 días? Sí Es acá ¿Has utilizado En los últimos 7 días? Es acá Este es el delay Y estos son los Que nunca vas a alcanzar Depende del target Este pedacito Nunca vas a alcanzar Con su hora En la televisión Depende del target Este pedacito Es más grande Más pequeño Mujeres 35, 44 Señores Esto es 1% 2% Pero si estamos hablando De un target 12, 25 Que suben fotos Que viven Pensando en las redes sociales Y que No sé Algo que escucha música Es el número De 14% Entonces dependerá Muchísimo Del target Que ustedes tengan Y del target Que estén pensando Nuestra recomendación Es que Esto siempre lo vean Como un escenario Inicial de oportunidad Y que si es un número De verdad Mayor o un 3% Nunca vas a comprar La tele completa Entonces ese 3% Es un número De que sea mucho mayor Y siempre Hay ese espacio El único que yo De todos los países Que acabo de revisar Es Perú O sea Perú De verdad Estoy tratando de ayudar Y es como respiración De boca a boca Porque por más Que muevo números Este número No me sube Más de 1% Ni siquiera Un target más joven Que tengo entendido Que es un tema Además de situación De país Que otra cosa Pero Digo al final En México Si es un número Mayor al 2% O el 3% Representará Muchísimo más Ya en el ejercicio Como tal Repito Este es como El escenario general El otro ya es Un caso particular El alcance De tal Optimización De presupuestos Formatos novedosos Entonces Creo yo La idea es Caminar junto Con ustedes De la mano Para cumplir Los objetivos Que traen Sobre las marcas Que representan ¿Tienes ha tocado Ese tipo De conversión Antes con un cliente? O sea Oye Es que quiero Empezar a Integrar Mis métricas De digital Con mis métricas De televisión O quiero Empezar a A evaluar Ya estoy harto De comprar Impresiones Y clics Le pregunto Porque a mi En algún momento Me llegaron a decir Y fue hace bastante No sé Si es algo Que se haya retomado O las conversaciones Han cambiado No sé Algo Que quieran Aportar Sobre eso Yo creo que A los clics Como tal O sea Ya están Más informados Y lo que ya te buscan Es realmente Eficiencialmente Lo que están tratando De hacer Y últimamente Me ha tocado Es como Ya no es Mi agencia digital Mi agencia De medios offline Sino realmente Ustedes Trabajan En el conjunto Para armar Un plan Una estrategia 360 grados Desde las activaciones Desde 20 Hasta todo Y como Va sumando Normalmente Siempre es Las empresas Y hasta ahora Muchísimas Que trabajan Por separado Pero ahorita Ya el cliente Está buscando Esa forma De cómo integrar Y de sumar O sea Está sumando Lo que yo estoy haciendo Tanto en medios offline Como lo que estoy haciendo En mis activaciones De punto de venta Y cómo lo transforman En mis campañas Y en cuestiones De medición De negociación Yo creo que Sería algo Sería Es una Es una Es una Pues bueno Como tal Y es importante Nada más Que Perdovía Pero Perdovías Es como De alguna manera La persona que hace Este pop de educación Miguel y yo Somos un equipo De soporte Para la gente De Latinoamérica El objetivo De mi proceso Es empezar a De mi proceso De mi proceso De mi proceso De mi proceso